Te procuré por doquier, por los llanos y montañas, a cada mujer que hallé le registré las entrañas. Recibí en cada batalla muchas heridas mortales de los amores silvestres que hallé por los matorrales. Te he buscado por los libros, en todas mis escrituras, por lo hondo y las alturas, con pasión y con delirio. Aún no descifro el arte con que llegué a conquistarte. No sé cómo te encontré, pero ya sé cómo amarte. Gracias por ver el video.